Mi nombre es Kenoveva. ¿Qué edad tienes? 68 años. ¿Cómo es que llegas a la Fiscalía General? Llego como una mujer agredida, golpeada, sin ganas de vivir, sin ganas de seguir adelante en mi vida, después de haber sido golpeada brutalmente, digo, yo me llamo brutalmente golpeada por mi marido. ¿Qué tipo de violencia resumiste? Física, con el puño cerrado casi sobre mi cara, evitando los golpes, patadas en muslos y piernas, golpes en los brazos. No sabía qué pasaba, no entendía por qué me golpeaba. Y en ese momento me sentí la mujer más infeliz sobre la tierra. Yo ya había soportado 28 años, de lo que yo no identifiqué nunca como violencia. Me entero que era violencia cuando acudí a pedir ayuda. Una entrevista con una psicóloga también, me dijo, es que tiene un daño psicológico tremendo, señora. Usted no tiene ninguna autoestima, ha permitido esto tantos años. Y tiene y necesita acudir a la Fiscalía de Auxilio a Víctimas. Y acudí aquí, me recibieron maravillosamente. Aprendí a que somos mujeres con todo el valor, con todo el derecho de vivir. Porque lo que yo estaba haciendo no era vivir, yo era servir. Yo tenía que servir, yo tenía que obedecer, yo tenía que callarme, yo no tenía por qué protestar. Entonces aprendí que eso no, eso es violencia, ahora lo sé. Antes no, antes pensaba yo, bueno, es que así es la costumbre, ¿no? Las mujeres tenemos que aguantar todo. Y no es cierto. Las mujeres tenemos derechos, y esos derechos los aprendí aquí. Aprendí que tengo derecho a expresarme, a decir qué me gusta, qué no me gusta, que tengo derecho a pedir para la comida, que tengo derecho a pedir que se me atienda, como se atiende en una familia a una mujer. Y aprendí a quererme a mí misma, a qué valgo, a qué soy, a qué existo. ¡Gracias! ¡Gracias!